¿Qué es la relación entre Rubio Ñu, de Paraguay, y uno de sus futbolistas? ¿Qué es la relación entre Rubio Ñu, de Paraguay? ¿Qué es la relación entre Rubio Ñu, de Paraguay? ¿Qué es la relación entre Rubio Ñu, de Paraguay? Guión Inicialmente, el presidente González detalló que tanto Caballero como Osuna lo estaban extorsionando y que por eso aparecieron las fotos íntimas. Guión Este jugador es un sátrapa, bandido y estafador. Vino a este humilde club a llevarse un montón de plata, afirmó con vehemencia el presidente González. Guión Caballero, de 25 años, viene considerando la posibilidad de retirarse del fútbol o dejar la actividad por un tiempo, mientras que pasa el escándalo sexual. Guión El referido futbolista jugaba de lateral, acostumbraba a llevar el número 3 a su espalda y tenía sueños de jugar en divisiones superiores en Paraguay. Guión Osuna, representante y pareja del Defensa Central, denunció que a su casa llegaron personas armadas en las últimas horas, que desaparecieron ante el llamado a la policía. Guión Caballero confesó que el presidente González se acostaba con otros jugadores del equipo. Eso era algo normal, indicó hace pocas horas a medios paraguayos. ¡Gracias!